Este es un hombre de la tercera edad. Su cabello es muy majestuoso, muy digno, cano completamente. Es un viejo feliz, siempre sonríe. Sus arrugas son hermosas. La gente lo quiere. Y él es conocido especialmente por tener una afición. Es amante de las plantas. Tiene el mejor jardín, quizá no solamente en toda su urbanización, sino además la ciudad completa, capital de un país. Es una enciclopedia viviente, sabe todo lo que hay que saber del tema. Le fascinan las plantas y tiene un estante grandísimo que llega hasta el techo, ancho, lleno de puros libros que hablan sobre las plantas. Así que muy feliz y muy campante él resume su vida. Pero ¿qué pasa? Una mañana nota algo muy extraño en su jardín, que no estaba ahí antes. ¿Y quién mejor que él para saberlo? Estaba barriendo las hojas secas con un rastrillo. Y con un solo vistazo lo supo. Lo miró así, entrecerró los ojos, y ahí estaba esa cosa. Él se acercó, sus pisadas rompiendo, ramas. Con esfuerzo se agachó y lo vio. Había una nueva planta que estaba naciendo en su jardín. Una que él no había sembrado. Una que él, de hecho, no reconoció en lo absoluto. No era como nada que él hubiera visto jamás en su vida. Se asomaba entre la grama. Tenía una forma alargada y tubular. Estaba ennegrecido. De hecho, curiosamente parecía un dedo. Un dedo con una pezuña larga. Como si fuera de madera. Y se extendía un poco más allá, arriba. Y en la puntita había una hoja. Lo peculiar es que esta planta, esta asociación que él hizo con un dedo, tenía una notita amarrada. Y decía, esto es un regalo muy especial para alguien que disfruta de las plantas tanto como lo hago yo. ¡Guau! El anciano sonrió. Y lo que parecía algo misterioso se había convertido en una cosa muy bonita. Se sintió halagado. Le tomó fotografías y la subió a internet, a su blog, pidiéndole ayuda a sus amigos aficionados de todas partes del mundo. Escribiendo no solamente en español, sino en inglés. Que él hablaba muy bien. Que alguien lo ayudara, que alguien le diera una pista. ¿Qué planta es esta? ¿Qué cosa tan extraña? Un canadiense le sugirió que debía de ser una de esas plantas extrañísimas sacadas de Dios sabe dónde que a su parecer por el color necesitaba sombra que tuviera cuidado que no dejara que el sol le afectara mucho. Por la contextura parecía un hongo. Un hongo con una hoja encima. El hombre hizo lo que le sugirieron. Así que intentó construirle, improvisarle un toldo encima. Le dio todos los cuidados que le daba a sus otras plantas. Y él jamás supo si fue por consejo del canadiense o si porque era sencillamente una planta muy fuerte y estaba destinada a hacer lo que hizo, empezó a crecer, empezó a prosperar. Todos los días crecía un poquito más. La rama se hizo más larga, más larga y más fuerte. Y de la hoja empezaron a brotar otras hojas y finalmente algo extraño. algo que tenía el aspecto de una fresa y era duro, de contextura dura. Nuevamente, él no sabía si es porque le estaba procurando sombra o porque la planta iba a crecer independientemente de esta. así que ya le quedaba muy grande al toldo, desinstaló este toldo y con mucho miedo decidió experimentar porque él sufría si la planta se llegaba a morir. Y no resulta que sus sospechas eran ciertas. El canadiense no tenía la razón, la planta seguía creciendo. Le daba de beber, le daba sus cuidados. En el fondo sabía que era fea, pero a él no le importaba, era una planta, para él era hermosa. Y este objeto con forma de fresa que estaba creciendo de la punta dejó de ver hacia el cielo para ser así, para caerse de un costado porque quería decir que se estaba haciendo cada vez más pesada, se estaba bombando. Y con el pasar de las semanas esta fresa creció hasta convertirse en algo extraño, algo con forma de piña o por lo menos tan grande como una piña y era oscuro, marrón oscuro, de tacto poco amistoso, parecía el capullo enorme de un hongo. Era impresionante porque el tallo se había hecho lo suficientemente fuerte como para poder sostenerlo. total que una noche él está en su cama viendo la televisión, ya se había quitado sus anteojos, había dejado de leer, le entró sueño como siempre en su rutina, apaga el televisor y se echa de costado, escucha un sonido raro como el que hace un huevo al romperse. algo que viene de allá afuera del jardín, lo escucha por la ventana, pero no le da mayor importancia y se duerme. A la mañana siguiente el jubilado sale bien temprano y se encuentra con la sorpresa y asocia, se acuerda de lo que había pasado la noche anterior y atacados. Resulta que el objeto con forma de piña se había roto, algo parecía haberlo roto, pero los pedazos de esa rotura no estaban dentro, estaban afuera. Eso sólo podía decir una cosa, algo había emergido de dentro de ese capullo, algo se había salido. Su sonrisa amigable, su sonrisa típica, su sonrisa que ya parecía una marca registrada de su persona se borró en un segundo. No se le ocurrió mejor idea que tomar la cámara fotográfica y empezar a echarle fotos con el fin de subirlas a internet y muy nervioso preguntó ¿qué está pasando aquí? Él contó la historia y preguntó nuevamente con varios signos de interrogación ¿qué es esto? No entiendo. Sea lo que sea que hubiera salido debía estar por ahí en el vecindario o por lo menos eso creía el pobre incauto porque sea lo que sea que hubiera salido de hecho estaba dentro de la casa de hecho estaba más cerca de él de lo que creía de hecho esa cosa extraña tenía una misión una misión que llevó a cabo ni bien el anciano siguió su rutina de todos los días dejó de leer se quitó los anteojos se puso a ver televisión sin saber que estaba siendo observado por una inteligencia fría y muy rara el hombre apaga el televisor y trata de dormir pero escucha que algo está caminando algo camina por el pecho algo se le acerca algo le cae en el pecho el hombre gime y con una mano vacilante tantea para tratar de encender la luz cree que es un insecto muy grande pero cuando finalmente enciende el bombillo se ilumina el pobre hombre solo empieza a llorar y grita y grita aquella cosa era horrible tenía varias extremidades y una cabeza bastante grande pierde la conciencia y amanece al día siguiente pero eran como las 3 de la tarde había dormido durante horas y horas y horas el pobre anciano siente legañas siente como si sus ojos hubieran estado llorando por horas le duelen muchísimo le duelen muchísimo la luz de hecho le hace daño está respirando mal tiene la nariz completamente tapada la garganta le duele los huesos le duelen los músculos le duelen siente taquicardia pareciera que su lengua es un calcetín completamente seco cada vez que trata de respirar hay un sonido quejumbroso y muy patético entonces se da cuenta de lo que pasó aquella cosa se las había arreglado para estar dentro de él para metérsele adentro lo había sedado con una picadura y se la había introducido el hombre queda completamente inválido cosa extraña porque se puede mover y puede echarse a andar con una misión queda inválido porque él ya no tiene control sobre su propio cuerpo queda inválido porque lo único que puede usar es su cerebro lo único que puede hacer es pensar por lo menos la parte del cerebro que le permite tan siquiera eso porque se puede mover pero ya no es él mismo ya no está en control de su propia humanidad lo último que el pobre hombre puede recordar es haber viajado no sin antes tomar esa nota que él había guardado con mucho amor esa nota que una vez había despegado del tallo del regalo que le habían dejado en el jardín una nota que él mismo se amarró en el dedo meñique y con ella se fue cogí caminando hasta otro jardín en alguna otra ciudad se las arregló para con sus propios dedos abrir un hueco y enterrarse a sí mismo completamente hasta la cabeza dejando solamente afuera el dedo meñique ennegrecido con la nota que el coral y y y y y y y y